Visita Chava López, la Colonia El Saltillo. El candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Arandas, Salvador López Hernández, visitó el pasado 8 de mayo la Colonia El Saltillo, donde ante vecinos se comprometió a dar seguimiento a los trabajos que la actual administración ha hecho para mejorar la colonia, como fue el ingreso de la misma. Del mismo modo, acompañado por el candidato a la Diputación Local por el Tercer Distrito, Omar Hernández y su equipo de regidores, hizo el compromiso de trabajar por la colonia y particularmente darle continuidad a las pavimentaciones que requiere la gente. Ya caminé por la Colonia El Saltillo tres veces con el día de hoy y visité sus casas y toqué sus puertas y me di cuenta que la parte de abajo hay necesidad de llegar con el pavimento y yo les platicaba a las señoras que vamos a hacer el compromiso para continuar con las pavimentaciones en la parte de la comunidad de la colonia que le hace falta. Además, el evento que arrancó poco después de las 8 de la noche sirvió para que fuera presentada la planilla de regidores del candidato que expresó está pensada para responder a las necesidades del municipio y sin compromiso alguno. Tengo una planilla, ya lo decía el compañero Omar, una planilla de gente que fueron invitados. Fueron invitados porque son gente de trabajo, porque son gente que tiene vocación y porque son gente que habrán de atenderlos como ustedes y todos los ciudadanos de Aranda se merecen. No traemos ocurrencias, no traemos gente por caprichos personales. En este lugar se comprometió además a hacer una guardería para amades trabajadoras y a concluir, entre otros proyectos, la carretera al crucero con Jesús María. Vengo proponiendo obras importantes, pero obras que de veras nos traen satisfacción a nuestras necesidades. No vamos a proponer ocurrencias. También vengo proponiendo que vamos a reconstruir y a terminar la carretera de cuatro carriles al crucero de Jesús María, para que todos podamos transitar con seguridad para esa parte de nuestro estado y del estado vecino de Guanajuato. Podemos también dedicarnos a la seguridad pública. Merecemos que nuestros policías estén más preparados. Merecemos que nuestros policías nos traten bien, que nos atiendan y para ello vamos a diseñar y vamos a impulsar el programa de desarrollo social y desarrollo humano para las personas que cuidan nuestra seguridad. En este sentido expresó que el PRI tiene propuestas serias y que no están diciendo ocurrencias como pasa en otros lugares, porque conocen los problemas del municipio y saben cómo resolverlos. Y yo no voy a incurrir en el egoísmo que a veces se incurre de que el que decirles a ustedes él te lo ofreció, él te lo prometió, el que te lo haga. Aquí no. Aquí Omar y yo somos un equipo que vamos a seguir trabajando por ustedes y yo asumo esos compromisos.